No me olvides nunca Aunque esté muy lejos Júrame que siempre me tendrás muy dentro de tu corazón Júrame que nadie morará a mi lesión Y que nunca, nunca olvidarás mi amor Tengo mucho miedo De quedarme solo Soñando contigo Pensando que nunca Quizás volverás No me olvides nunca Aunque esté muy lejos Que yo te prometo Amándote siempre Tú me encontrarás Tengo mucho miedo De quedarme solo Soñando contigo Pensando que nunca Quizás volverás No me olvides nunca Aunque esté muy lejos Que yo te prometo Amándote siempre Tú me encontrarás